En la década de los 70, en medio de la Guerra Fría, un selecto grupo de científicos y pensadores se reunieron para crear mensajes enviados en las sondas espaciales con toda la información acerca de la Tierra. Su objetivo fue enviar toda la información necesaria en caso de que una civilización alienígena encontrara estas sondas en el espacio, y de esta forma, tuvieran toda la información necesaria sobre los creadores y el planeta del que fueron enviadas. Las placas en las sondas Pioneer. Las placas son un par de planchas metálicas que fueron colocadas a bordo de las sondas espaciales Pioneer con un mensaje visual. La sonda Pioneer 10 fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 2 de marzo de 1972 y la Pioneer 11 el 5 de abril de 1973, con la misión de explorar los planetas Júpiter y Saturno. Se le instaló las placas inscritas con un mensaje simbólico que informaría a una posible civilización extraterrestre, información sobre el ser humano y su lugar de procedencia. Las placas fueron diseñadas por el científico estadounidense Carl Sagen y por Frank Drake, y dibujadas por Linda Salzman Sagen. En ellas aparecen, a la derecha, la imagen de la sonda con el único fin de dar proporción a las dos figuras humanas dibujadas delante, una femenina y otra masculina. Los dibujos originales de las figuras se basaron en los de Leonardo da Vinci y en las esculturas griegas. A la izquierda, unas de líneas que parten radialmente de un mismo punto. Ese punto de referencia es el Sol, las líneas indican la dirección de los púlsares más significativos cercanos a nuestro sistema solar, y en cada uno, en sistema de numeración binario, su secuencia de pulsos. El esquema situado en la parte superior izquierda de la placa, representa el átomo de hidrógeno en sus dos estados de energía más bajos. En la parte inferior se representa un esquema del sistema solar, con los planetas ordenados según su distancia al Sol y con una indicación de la ruta inicial de las Pioneer. Los discos de oro de las sondas Voyager. Son dos discos fonográficos de cobre bañado en oro y de 30 centímetros de diámetro que acompañan a las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977 y que tardarán 40 mil años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Los discos contienen sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Se diseñaron con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que los encontrase, y que además tenga la capacidad de leer, entender y descifrarlos. El contenido de la grabación fue seleccionado por la NASA y por un comité presidido por Carl Sagan. La primera sección de audio contiene un saludo en inglés de la Secretaría General de la ONU. La segunda sección de audio contiene saludos en 55 idiomas, incluyendo dialectos chinos, idiomas del sur de Asia y lenguas antiguas. En otra sección del disco se encuentran gran cantidad de sonidos de la Tierra como sonidos de volcanes en erupción, lluvia, sonidos animales, sonidos de los medios de transporte de la época, e incluso sonidos de los latidos del corazón y la risa. Agregando a todo este banco de sonidos, se incorporó las obras musicales de los mayores compositores de la historia y una hora de grabación de las ondas cerebrales humanas. Junto con el audio, el registro contiene una colección de 116 fotografías que muestran las diferentes formas de vida en la Tierra y la sociedad humana. Muchas imágenes llevan una o varias indicaciones de las escalas de tiempo, tamaño o masa, como también contienen indicaciones de composición química. Las mentes más brillantes de esta época planearon y ejecutaron un plan para un posible contacto con una civilización alienígena. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué mensaje o información enviarías el día de hoy? Esperamos tus comentarios.